...las mismas precauciones que se estuviera infectando. Es decir, que extreme la higiene, que siga las reglas de protección, que mantenga la distancia física con sus amigos, con sus personas conocidas y también con los seres extraños que se cruzan en la calle. Que cada cual... Ayer me ocurrió algo extraño. Empecé a sentirme mal. Me llevaba unos días un poco raro. Maldita televisión. Ya es la segunda vez que ese gilipollas se corta. Algo... pero en ocasiones eran micromareos, como micortitos, así de... De que te sientes un poco... Bueno, cuando se te baja la tensión. ¿Esto da dolor de cabeza? Sí, es verdad. Se han empleado a fondo para conseguir esa interferencia. Casual, compartí con alguno de los colaboradores de Mundo Desconocido. Lo que me estaba sucediendo, me dijeron que a ellos también les pasaba lo mismo. Y a Twitter, aquí al perfil de Twitter, militarios para cualquier... ¿Poce? Y si, o sea, la verdad. El correcto funcionamiento del mercado de trabajo que arroge tu avión, y algunas mejoras, y un sistema fiscal que fortalezca... ¿Cómo es, o sea, la verdad. ¿Qué es la verdad. ¿Como es, o sea, la verdad. ¿Como es, o sea, la verdad. ¿Tambienfín? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tiene algún problema? Le he preguntado si tiene algún problema. ¿Cómo está usted, señor? Bien, y usted. Bien, gracias. Gracias, señor. Gracias.